Rompemos la gata, rompemos la gata Que yo tengo las putas conmigo, se arrebatan Yo tengo la gata, yo tengo la gata Dicen, hola me presento, soy The Riel Ya no hago cosas malas, ya no soy el mismo del ayer Ahora soy el chamaco que le meta a los violentos Tengo las letras cajones, yo las he producido Hoy lo mando para el sentimiento, wow Es que caro nigen, esto es mi humildad Ni se vende, ni se presta, yo ando con este Que suman mundo con este, que resten estos caros nigen En cuanto le metemos agresivos Y dime para improvisar, siempre estamos activos